He venido de Alipa a hacer el repertorio de Pedro con los alumnos por medio de la IE. El repertorio de Pedro con los alumnos por medio de la IE. El repertorio de Pedro con los alumnos por medio de la IE. Lo más interesante de aquí es que no tienen un solo método, sino que es una escuela típica. No copia el patrón de conservatorio, sino que cada alumno elige el camino que quiere seguir. Y la escuela les provee de las herramientas para goce. Las asignaturas, la forma que tienen de enseñar, todo. Me invitaba a venir aquí, por eso, porque yo soy chelista clásica y es la única formación que puedo conseguir en España. En Liverpool la escena musical es enorme. Está muy nutrida de grupos, sobre todo de pop y rock. Toda esta escena indie típica del país, pues aquí tiene una representación grande. Nosotros, como estamos fusionando algunas músicas no tan comunes, pues tenemos nuestro propio hueco, sobre todo en los ambientes latinos. En Lipa se trabaja mucho el trabajo colectivo. Entonces es lo más importante aquí en la escuela. Que hay que sumar, o sea, que el grupo hace más siempre. Concierto ayer me encantó porque ha sido como el postre de una semana fantástica y la energía que se respiraba pues era, vamos, muy intensa y las caras de los alumnos lo reflejaban todo. Mi rostro en el espejo, ese reflejo que me recuerda a mi ser, y yo quise despertarles, pero no... Bueno, esto ha sido mi casa en Lipa y nos vamos a tomar una tinta. Con mi vela navegando yo...